Importantes triunfos de la delegación duranguense de ajedrez fueron los que se dieron este martes, ya que dos de sus mejores representantes consiguieron subir al pódium de los ganadores de la justa deportiva amateur, más importante en el país en las categorías infantil y juvenil, misma que es convocada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Javier Omar González Carrillo de la categoría sub-14 y Ameyali Ávila Fraire de la categoría sub-16 fueron los dos duranguenses que consiguieron un lugar en el pódium de los ganadores de la Olimpiada Nacional Veracruz 2014, luego de haber ganado su última partida de ajedrez en la modalidad de rápido.